Y en las últimas horas un fuerte golpe propinó la policía de antinarcóticos en el Magdalena Medio al grupo guerrillero ELN con la destrucción de laboratorios de cocaína que operaban en esa región. La compañía antinarcóticos de la región 5 de policía desplegó operaciones de asalto aéreo en los municipios de Yondó, Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa, jurisdicción de Magdalena Medio, donde destruyeron 40 laboratorios que pertenecían a los frentes Edgar, Amílcar, Grimaldo, Varón y frentes Héroes y Martínez de Santa Rosa del ELN. En las operaciones destruyeron también 160 kilos de base de cocaína, dos toneladas de insumos químicos sólidos y 11.000 galones de insumos líquidos utilizados para la producción de alucinógenos. Con eso sacaron al mercado local alrededor de 380.000 dosis de sustancias de estupefacientes, afectando en por lo menos 1.500 millones de pesos la finanza del ELN que delinquen en esa región. Las autoridades señalan que mantendrán la lucha frontal contra el narcotráfico en esa región del país y asimismo hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncien a las personas que se dedican a este tipo de actividad ilícita.